Hola gente de YouTube, hoy estamos aquí en un nuevo video para el canal Hoy vamos a jugar el nuevo que es Trickler, pero tiene nuevos modos de juego Tiene unos nuevos modos Yo soy un preámbulo, ya me compré la de la que tardé muchos días Crémense a mi canal y déjenle like Por favor Bueno, no sé si es mi equipo, no sabía que era mi equipo Yo creí que era muy malo porque me estaba esperando Él también es mi equipo Y creo que ellos, no, ellos no son de equipo Mira, aquí Bueno, al pensar de todo este momento, se me traba A ver, aquí está Este lo haré, lo haré Lo haré Lo haré Miren, le vamos a grabar un cachete con el cuchillo ¿Por qué este ni se mueve? Miren, miren, a mí pues ya se mueve Toma ¿Ven? Creo que después de todo esto Nos vamos a tardar un momento A pasar de todo este momento Si todavía, bueno Mi amigo, tengo amigos Aquí, bueno, nos salimos de esto Y creo que yo voy a terminar el video, no sé Estos son amigos Miren Todos estos son mis amigos Este es mi mejor amigo, creo, dos hechos Yo lo conozco Bueno Yo pues aquí Tenemos ya muchos modos Aquí Aquí ya Yo ya me compré esta arma La escopeta Y por supuesto esto Luego, bueno, en cofres Todo cuesta cariño De aquí me compré estas pieles De esta a esta Y ya creo que sería por todo Y porque no quería No quiero No quiero Hacer video largo Así es que Hasta la próxima chicos Adiós Dale like Dale like Dale like Dale like Dale like Dale like